¡Vimos la para! ¡Ey! Lo más fuerte que hay. Una pañola explosiva para Taylorin Crack. El productor más duro que hay. Es una carne. No, porque si tú metes un bing yo lo hago bacán. No, pues de la capela, pero si tú en el caja comiense frito, esto es ñubado. No, no. Bueno, 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 así para mí. Sí. 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 Sí.